No te vayas porque esto te interesa. La suplementación hoy en día es obligatoria. La alimentación de hoy en día no cubre esas necesidades de nuestro cuerpo. Por eso esas vitaminas, esenciales, nutrientes, fitonutrientes, etc. son ultra necesarias. Bueno, esto es un complemento sin azúcar para hacer crepes, pizzas, gofres, veganos sin azúcares añadidos. Bajo en calorías. Y puedes hacer deliciosos en un momento. Mezclar y cocinar. Petición limitada. Dime cómo conseguirlo con el 25% descuento. Y esto vengo yo. Te voy a hacer otro post. Dime si quieres saber las consecuencias de déficit de vitamina D. Muy importante. A mi hijo le ha salido la analítica bajo en vitamina C y provoca enfermedades que no te imaginas que no provocaba. Bueno, edición limitada. Es uno de los mejores batidos. El de chocolate y naranja vegano sin gluten y lactosa con alto en fibra y proteína. Más suplementación que tomamos aquí. Los chicos toman los específicos de hombre y yo la de mujer. Esas vitaminas, nutrientes, calcio y del sistema hormonal que necesitamos para que funcione bien nuestro cuerpo. No puede faltar todos los días. Y esto, esto es una pasada energía tope. Antes de entrenar, que te encuentras chofe, vas al gimnasio, necesitas todavía hacer muchas cosas en el día y no puedes más. Y me ha pedido una amiga que quiere probar estas dos maravillas. La nutrición, crema hidratante con protección solar y la mascarilla. No puedo ayudarte con protección solar y le doble todo. Esto es todo todo el mundo para que lo quiera. Pero ya tenemos que grabar esto, querrán hasnil. ¡Gracias!